No más guerra en Marauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mi notas por Facunda de todo corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Marauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Dos municipios del departamento de Arauca se podrían presentar fraude electoral y actos violentos según el informe de la misión de observación electoral MOE-Arauca Este informe fue presentado a la ministra del interior en el municipio capital En el departamento de Arauca existen dos municipios con posible fraude electoral y violencia según el informe entregado por la misión de observación electoral MOE en esta región del país Teniendo en cuenta que al igual que en las elecciones regionales de 2015 son municipios en los que cofluyen riesgos en materia de fraude electoral y violencia Son los dos municipios con una alerta amplia de nuestro departamento Anterior a esta publicación habíamos advertido de manera constante el riesgo que presentaban en materia de transhumancia electoral los municipios de Puerto Rondón y Incra Teniendo en cuenta la baja tasa poblacional de estos municipios en comparación con los altos niveles de inscripción Sin embargo, gracias a la presencia del Comité de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral a través de una resolución del Consejo Nacional Electoral se hizo una anulación de inscripciones de cédulas por considerar que se podría tratar de posibles casos de transhumantes Para la MOE, en el departamento de Arauca se podría presentar riesgo electoral por la frontera con Venezuela sobre todo con el estado Apure Adicionalmente, podríamos también mencionar el tema del riesgo que se presenta en relación con la frontera con el estado Apure en Venezuela Teniendo en cuenta que estas elecciones son de circunscripción regional Por lo tanto, quienes en principio tendrían el derecho de participar son las personas residentes en el territorio araucano y pues atendiendo a la situación o a la crisis que vive actualmente el vecino país se podría presentar también un flujo masivo de colombianos que residen en este territorio y que podrían mantenerse aún actos para votar en el municipio, en el departamento de Arauca pero pues que evidentemente no son residentes del territorio y podríamos estar hablando de una eventual transhumancia internacional La misión de observación electoral MOE en Arauca viene trabajando articuladamente con las diferentes autoridades de esta región del país Bueno, desde la regional MOE en Arauca hemos estado articulados con las diferentes instancias de investigación como la fiscalía, en los mismos comités de seguimiento electoral trasladando las informaciones que logramos recabar a las autoridades para quienes son las llamadas a tomar medidas en el asunto adelantar las investigaciones y las posibles sanciones que puedan surgir de dichas investigaciones La idea es poder tener una articulación permanente con las autoridades Justamente nos encontramos hoy en este espacio de este comité de seguimiento electoral ampliado en el que vamos a contar con la presencia de la ministra del interior y algunas otras autoridades del orden nacional atendiendo al llamado que se hace del nivel local para que pongan los ojos en el departamento de Arauca y busquemos articular respuestas y soluciones a los diferentes riesgos que se presentan La MOE dispondrá a unas 30 personas como observadores de las elecciones regionales del próximo 27 de octubre Claro que sí, vamos a disponer un total de 30 observadores en todo el departamento buscando lograr una cobertura de los 7 municipios y buscando también poder tener presencia en cada uno de los puestos de votación urbanos las condiciones de violencia política que son ampliamente conocidas nos han limitado en materia de disposición de observadores en zona rural sin embargo podemos garantizar a la fecha que vamos a tener presencia de observadores en cada uno de los puestos urbanos del departamento En los municipios de Saravena y Tame se dispondrán más personal como observadores de la MOE Claro que sí, son municipios, Saravena y Tame son municipios en los que vamos a procurar disponer más de un observador por puesto de votación urbano teniendo en cuenta que son los municipios que presentan este riesgo extremo que mencionaba anteriormente El candidato a la alcaldía Araujita del Centro Democrático solicitó la suspensión de las elecciones por falta de garantías en materia de seguridad Sí señor, justamente esta solicitud se hace en el marco de falta de garantías que abuse el candidato en materia de seguridad sin embargo pues no es una decisión que esté en cabeza nuestra por supuesto quienes determinan el tema es la máxima autoridad electoral y en coayudancia con la registraduría nacional pero tenemos conocimiento tanto de ese caso como de los demás candidatos que han presentado las denuncias formales de amenazas y riesgos a su integridad personal en el marco del proceso electoral La misión de observación electoral MOE continuará monitoreando los siete municipios del departamento de Arauca La misión de observación electoral La misión de observación electoral La misión de observación electoral